Música Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de hacer nuestra meditación que hacemos cada vez que abrimos estos tipos de videos Pues bien, nuestra arqueócesis ya ha celebrado su decimosexta asamblea eclesial diosesana y agradecemos todas las oraciones que habrán hecho por esta asamblea y también pedimos que sigan orando por el equipo para poder sacar el máximo de información que es lo que de verdad necesitamos para poder ir creciendo y ayudando a las comunidades a seguir creando ambientes seguros Pues bien, el que me reconozca yo lo voy a reconocer ante mi padre y el que me rechace yo lo rechazaré delante de mi padre Esta es la premisa De repente hay personas ciertamente que no dicen yo soy católico, yo creo en Cristo porque a veces pueden hacer mofa de nosotros No, 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 no Debemos reconocer que somos cristianos Debemos reconocer ciertamente que tenemos a Dios de nuestro lado y que el Señor camina con nosotros todos los días No es solamente una frase común decir esto No, el Señor camina con nosotros todos los días Nos anima, nos fortalece, nos enriquece para poder seguir dando la vida dando nuestro tiempo, lo que somos y tenemos para que brille Él Por eso es importante cuando dice no se preocupen cómo se van a defender El Espíritu pondrá las palabras justas A veces nosotros estallamos pero muchas veces hay que silenciarse para que abra el Espíritu Y ojalá hoy día podamos mirar nuestra manera de ser Si a veces nos cuesta decir soy católico nos cuesta a lo mejor decir creo en la Santísima Virgen María o creo en los santos o creo en el Rosario o creo en la Trinidad Y si nos cuesta, bueno pidamos a Dios la valentía Y si hemos sido valientes pidamos la Dios sabiduría para nunca bajar esta bandera que subimos a tope que es la bandera de Cristo resucitado Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Amén Amén Gracias por ver el video